iOS 15.2 probablemente estará disponible hoy para todos vosotros, ya sabéis que en el comentario fijado os suelo decir la hora exacta y antes de nada os tengo que decir que esta actualización es de las más grandes que existen actualmente en iOS 15 y me parece que vamos a hablar de un montón de novedades. Antes de nada, estos son los dispositivos compatibles y también me gustaría presentaros al patrocinador del vídeo que es Letyshops que como ya sabéis está acercando la Navidad y en este caso Letyshops nos permite obtener un cashback con el que podremos ganar dinero en diferentes tiendas. Tiene más de 3.000 tiendas y en este caso yo os recomiendo que si queréis hacer algún regalo optéis por tiendas, en este caso locales, pero también hay internacionales. Algunas de ellas pueden ser MediaMarkt, PC Componentes, el Corte Inglés o quieres hacer algún viaje en Navidad. Hay también muchas tiendas, en este caso webs que ofrecen vuelos como Expedia, Hoteles.com que podréis activar directamente ahí en la página web con la extensión simplemente le tenéis que dar a activar cashback o también usando la aplicación de Letyshop. Además debéis saber que hasta el 26 de diciembre está activo el sorteo del Tesla Model 3 y para participar es súper sencillo. Yo ya lo estoy haciendo, simplemente te tienes que registrar o iniciar sesión con tu cuenta de Letyshops, seguirlos en Instagram y también en Facebook, poner ahí el perfil con el que estás siguiendo las cuentas y por último también debéis hacer compras con un cashback en una de las tiendas por un valor de 20 euros. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. Tenéis todos los enlaces en la descripción, tanto del sorteo como si queréis comprar algo para registraros y para instalar la extensión. Así que vamos ahora sí con el vídeo. Y empezamos con la primera novedad y es que ya llevaba tiempo que debería estar activada y es el informe de privacidad de aplicaciones. ¿Qué es? Pues simplemente con esta opción vamos a poder saber qué dominios se conectan las aplicaciones que utilizamos, los sitios web a los que acuden estas aplicaciones o simplemente los datos que recogen y a los que tienen acceso, incluyendo la hora exacta y el día. De ejemplos como Spotify que accede a nuestros datos, la aplicación de fotos, la aplicación de contactos y la verdad que es muy sencillo de identificar. Me parece que esta primera opción tardaba en llegar pero por fin la tenemos, ya no tenemos que exportar y luego abrir con otra aplicación. Simplemente este informe de privacidad nos ofrece mucha más transparencia. La segunda novedad tiene que ver con las notificaciones y en este caso con el resumen de notificaciones porque tenemos aquí un nuevo diseño. En este caso un rediseño del resumen de notificaciones aquí en la pantalla de bloqueo. Como veis ahora tienen las aplicaciones y sus notificaciones están separadas en esta pantalla y es un poquito más visual. Para mí es mucho más bonito, por tanto esta sería otra de las novedades. La tercera novedad tiene que ver con Apple TV Plus y es que tenemos una nueva pestaña aquí abajo. Antes simplemente teníamos cuatro, si no mal no recuerdo. Ahora tenemos esta pestaña de tienda donde podremos descubrir las novedades que van saliendo en cuanto a películas. Si queremos alquilar alguna o comprarla tendremos aquí un catálogo muchísimo más completo para descubrir. También si nos vamos a la opción de emergencias SOS, tenemos una nueva forma de llamar, por decirlo así, si tenemos algún tipo de problema. Podremos elegir entre el botón lateral pulsando cinco veces seguidas y también mantener presionado el botón lateral y uno de los de volumen o simplemente ambos métodos. Es tan sencillo como esto, cambia un poquito respecto al anterior y se añade una opción. También tenemos ya habilitada por fin una de las promesas que nos hizo Apple en el junio pasado y es que podremos activar lo que nosotros llamamos contacto heredado. Es decir, que en iCloud, en seguridad y contraseña, vamos a poder dejar que una persona herede nuestros datos cuando nosotros fallezcamos. Y es que suena un poco siniestro, pero es la verdad. Simplemente yo tengo aquí a mi madre y siguiendo unos simples pasos, esa persona va a poder acceder, lógicamente con un certificado de función, a acceder a todos nuestros datos de iCloud, como pueden ser las fotos, los contactos, todos los vídeos que tengamos y toda la información personal. También, si nos vamos a la aplicación de mail, vamos a tener una opción que se llama ocultar mi correo electrónico cuando vayamos a enviar un mail. En este caso necesitamos tener iCloud Plus que si no sabéis o no sabéis si vale la pena, os voy a dejar por aquí un vídeo donde os explico por qué iOS 15 cambia un poquito iCloud y creo que actualmente podría valer la pena incluso con cosas como esta. Y para los que tengáis un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max, ya sabéis que utilizando el modo macro se activaba automáticamente. Vamos a poder ya decirle que no lo activa automáticamente, pero es que ahora tenemos un pequeño taggle ahí dentro de la aplicación de cámara para activarlo o desactivarlo directamente desde la propia aplicación. También, si nos vamos a la aplicación de recordatorios, tenemos un pequeño cambio y es que si elegimos varias etiquetas, como podría ser mi caso, y le damos a los tres puntitos arriba a la derecha, vamos a poder eliminar de forma múltiple las etiquetas de nuestros recordatorios. Y también, con anterioridad, estaban teniendo problemas las personas que cambiaban la pantalla y con el iPhone 13 no les dejaba utilizar el Face ID nunca más. Parece que era un error de software y por fin las personas que reparan su pantalla van a poder acceder al Face ID sin ningún tipo de problema. También existe un pequeño cambio en la aplicación de buscar, al menos en esta pestaña de objetos. Antes teníamos una opción más para añadir un objeto, ahora ya no lo tenemos. Se especulaba que podría salir la opción de ver si alguien nos está rastreando, pero al fin y al cabo parece que Apple ha dado marcha atrás y ha quitado esta función de la versión final, al menos en mi dispositivo de iOS 15.2. Si nos vamos a CarPlay tenemos dos novedades. Por fin vamos a poder habilitar que siempre esté en modo oscuro y además añaden detalles en la carretera en ciertas ciudades. La verdad es que aún no está disponible ni en España ni en Estados Unidos, al menos es la información que tengo, pero por fin van dando pasitos con Apple Maps y con los detalles que fue una de las cosas que yo le recriminé en este vídeo de por aquí que os voy a dejar de Google Maps versus Apple Maps. También tenemos lo que Apple denomina seguridad de comunicación y es que si tenemos compartir en familia en iCloud a un niño menor de 14 años y le envían una foto provocativa, por decirlo así, lo que va a pasar es que va a difuminarla el propio Apple y va a avisarle a ese menor de que si la abre o simplemente si manda una foto con este tipo de contenido explícito va a avisar a sus padres. Así que esto es una nueva opción que solo se aplica a la aplicación de mensajes, pero que me parece que es muy segura si compartimos iCloud en familia. También hay un pequeño cambio en los modos de concentración. Exactamente si nos vamos a la opción de pantalla de inicio, en ocultar los globos de notificación, se añaden un pequeño texto que antes no estaba y a pesar de ser un detalle menor me gustaría mencionarlo. Igual que si conectamos unos AirPods a nuestro iPhone. Antes este diseño que estaba en la opción de volumen era diferente, ahora tenemos un diseño un poquito más vertical, antes como que se cruzaban, pues este es otro pequeño cambio. Y también otra cosa que me ha llamado la atención es que en los ajustes de los podcasts ha cambiado Apple un poquito todo. Se ha sustituido en los ajustes sincronizar podcast por sincronizar biblioteca, es un poquito todo más resumido y se ha añadido la opción de descargar al guardar, descargas automáticas con datos móviles y también una opción de reproducer continua y ha cambiado el diseño de reestablecer identificador. Es algo que, bueno, pues no creo que muchos utilicéis, simplemente si notáis algún cambio en podcast es por esta actualización de iOS 15.2. También para aquellas personas que hagáis algún tipo de cambio en vuestro iPhone, ya sea cambiar una pieza, cambiar la batería, cambiar la cámara, ahora va a aparecer una señalización en los ajustes en sobre o en información en donde nos aparezca si este cambio es original o si este cambio que hemos realizado no es original. Es algo que simplemente es informativo, pero al fin y al cabo nos dará mucha información en caso de que cambiemos alguna pieza. Y por fin está disponible el plan de Apple Music que se llama Voice Plan, simplemente no vamos a tener acceso con los dedos a elegir ninguna canción, sino que todo lo haremos a través de Siri. Este plan está disponible a partir de hoy y cuesta la mitad que el plan normal. Mira si está tu país disponible porque puede ser una opción interesante. También la opción de buscar mi iPhone va a poder durar hasta 5 horas mientras el dispositivo se haya apagado. Esto es algo que Apple nunca ha especificado en la duración de tiempo y por fin lo hace. Y para terminar en cuanto a batería y rendimiento, que sé que os preocupan muchas estas actualizaciones, de momento no he probado suficiente la versión final como para dar un veredicto, pero en las versiones beta la verdad que me ha funcionado bastante bien, con normalidad diría yo y siempre recomiendo actualizar. Esta vez ya no solo por todas las novedades, sino también por seguramente los parches de seguridad que tenga esta actualización y que lógicamente a veces Apple no nos dice. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya os digo que ha sido una actualización larga. Ahora sí, valorad el vídeo. Decidme en los comentarios realmente qué os ha parecido esta actualización, qué tal os va, que es muy necesaria no solo para mí, sino para el resto de la gente para que le deis vuestro feedback, pueda actualizar o no, quién sabe. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os voy a dejar por aquí otras actualizaciones para que vayáis haciendo recopilación de las cosas que van viniendo nuevas. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!